Música ¡Animo a Witchy! con 38 años sin beber, compañeros y pues yo en esa época la convocatoria de venir a esta maratónica de los que ya quedamos de los pocos fuera de serie y darle vida a la unidad no, para mí encontrar en mi llegada fuera de serie fue algo hermoso se fueron a meter los perros sin dueño al grupo manantial de propiedad de Xochimilco y transmitieron el mensaje de fuera de serie y me enganchó y de ahí a la fecha no he faltado más que a un congreso a un congreso de los fuera de serie mi primer congreso fue en Celaya en el 2004 no me invitaron al de Silao yo ya andaba en ese tiempo ya haciendo mis relaciones con los fuera de serie y de ahí cambió mi vida compañeros porque yo fui servidor de 24 horas de la estructura de TI del túnel ¿verdad? ahí fui servidor caminamos en los servicios y llegar al fuera de serie me cambió mi manera de pensar definitivamente y un amor para todos los alcohólicos que me vieron llegar en ese tiempo ya se acuerdan todos el milagro de que yo te recibí el único que me llegó el mensaje los tengo aquí en mi mente el difunto este guerrero difunto porque vivió este la de mal el chuletas el toques el chapaneco ¿verdad? el circo guerreros del fuera de serie de San Luis Potosí de aquellos años una junta el grupo es tradicional eran las 5 de la tarde y no terminaba la junta digo no y luego me invitaron a su aniversario de chapaneco y les vimos no pues vamos a regresar en la copa nos bañaron o sea algo diferente algo que me enganchó a esta madre y ha dado sus brutos compañeros y con Santa Clara yo lo conocía en Celaya ¿verdad? cuando hicieron el congreso ya de pocos que queda pues ya no más el padrino Capulina ¿verdad? ya nosotros ya se están muriendo pues ya casi están muertos ya vaya a rezar por ellos ¿verdad? que gran amor todo el día San Martín y Erlatabuela grandes terapeutas del fuera de serie de Celaya mucha gente no para todos este movimiento compañeros es de resistencia no muchas cosas tienes que dejar por estar en una junta porque si son bien celosos me serán más que mi mujer aquí estamos y vamos a dar de vida a la puta 24 horas tenemos al padrino Capulina también un veterano dentro de los fuera de serie de los guías ya se fue a Chicago a hacer el movimiento allá están escuchando desde allá el guique desde 2,3 desde Mérida desde Mérida están cenadas están cenadas ya, 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 ya bótense a la verga buenas tardes papas para los que no me conocen soy el Capulina y para los que ya me conocen también soy el Capulina ánimo Capulina es bonito pertenecer a esta agrupación a esta corriente liberal fuera de serie porque es muy diferente a la tradicional 24 horas a un 45 al anexo todas esas pinches corrientes que también funcionan pero esta tiene un un 11 que es hijos de su puta madre que que te engancha cabrón te te vuelves adicto cabrón y adicto a qué adicto a caminar la vía extra a ver a los a los viejos que te invitan a los grandes líderes de diferentes grupos para qué para recibir nada más una mentada de madre cabrón pero que te la ganas a pulso güey que tienes que caminar la milla a eso y te enganchas de tal manera y es es una cosa chingona yo doy testimonio y fui testigo de la llegada del excelente este wichis como como estaba loco ahí en el pinche méntico evento allá que hicimos en Celaya no podía correr y estaba tan loco que le atascamos el siguiente evento y ni y ni siquiera la hizo de pedo y no supo ni en qué pinche arhuende se metió ni en qué pinche mándiga corriente pero le fueron a padrinar hasta allá y hubo quien no estuviera tanto y de ahí para real no le ha fallado el pinche viejo mitotero hijo de su puta madre si no no que es lo que me mantiene unido el pinche mitote el gusto de saludar a un camarada wey como estas padrino chivo gusto un pinche un pinche abrazo que no te lo no lo encuentras en otro lado más que aquí pinche perro pero si no vienes no te lo vamos a dar si ya si ya te te freseas dicen los chavos de hoy en día ya no ya no ya no quieres compartir te freseas cuando no tienes ni siquiera autoridad de fresearte wey porque pues vivieras en una capital pues wey de acuerdo con que seas un pinche alcohólico fresa pero resulta que vives en un pinche méndigo rancho donde no hay fresas no te puedes fresear ahí te tuneas pinche méndigo ranchero como este que dio huevos entonces pues una cordial invitación pues para todos los que nos están por ahí viendo a través de las de las camaritas estas o de las camareras estas ¿cómo se dice camareras? tenemos de compas si camareras a ver cuando van a ser picamas dénse una descolgada un saludo para San Miguel de Guiendes yo sé que por ahí están atentos que mande salud el negro el niño diabético que se recibió porque no le llevaron la invitación porque no apareció en la cartulina no ocupo no ocupo no es que no ocupo sino que no cabemos todos pues no cabemos todos es más ahorita no estamos todos los que están en la cartulina pero al rato que iban a estar entonces yo me vine adelante para ver la apertura y como todo pinche alcohólico que soy yo necesito venir con un agrado yo traigo uno nada más hay cabrones que traen nada más yo nada más traigo cosas no te has dejado ya se fue ya se fue peligro ese fue ese fue no sabía entonces yo tengo que hablarle y decir ahí estoy en la junta para tal lado te descuelgas y es el que me hace el paro me acompaña y Chilo aquí estamos al rato va a empezar la junta y le vamos a dar recio y vamos a hacer los mismos y no vamos a beber ni nos vamos a drogar hoy eso es ganancia gracias gracias la vio la va la dimos más madre madre tenemos también compañeros al inquieto tengo mucho tiempo viéndolo desde whisky luca y aquellas partes pásale pedrino ser breve para empezar nuestra junta nomás una presentación allá al aire ya ves pinche capullino de las no buenas tardes hoy en inquietos aguanta la mañana guanacuato pues ya más que nada pues estas putas a mi en lo personal si me han alivianado un poco si me han dado pues en la madre pues esto es nada más de bajar de huevo el pinche alcohólico que viene muy muy eufórico allá afuera porque llega donde no sabe que me van a alivianar no sabe no se da cuenta es que dan cuatro a esos hijos de su puta madre y hasta que se da cuenta y le dicen bájale de huevos hijo de su puta madre aquí hay que estar parejos a la pinche distancia cabrón entonces el pinche alcohólico empieza a trabajar madrina empieza más que nada a bajarle de huevos y se da cuenta que que esto si da resultado pues esto si da resultado y y le va toda madre siempre y cuando teniendo en cuenta los pinches principios el pinche alcohólico siempre está firme cabrón donde los pinches principios los van a llegar a su madre valió madre el pinche alcohólico valió madre ya se fue 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 no sabían yo tengo que me darles y es el que me hace el paro me acompaña y aquí estamos a la otra vez a la junta le vamos a dar a la reacción y vamos a hacer los mismos y y no vamos a beber ni nos vamos a drogar hoy es un gran anuncia gracias padrinacho gracias tenemos también compañeros al ingesto hay con muchos traídos también de llevar a la escuela de la sede le tengo mucho tiempo viendo desde Luis Quiluca aquí es parte pásale para que nos dé breve para empezar nuestra junta vamos a hacer una presentación allá al aire de la escuela cuando está en la tierra o al aguaco o sea más que nada pues estas putas a mí lo personal si me han alivianado si me han dado pues en la madre pues esto es más de vacaciones de nuevo el pinche alcohólico que viene muy muy alcohólico allá afuera que llega donde no sabe que no van a alivianar no sabe no se da cuenta pues que tanto habla de estos hijos de su puta madre y hasta que se da cuenta y le dice va que le de fuego hijo de su puta madre aquí aquí están parejos a la pinche de estancia cabrón entonces la pinche alcohlico empieza a trabajar empieza más que nada a bajar de los huevos y se da cuenta que que inclusive ha resultado pues eso sí le ha resultado y le va toda madre siempre y cuando teniendo fuerza los pinches alcohólico siempre está firme y delicada donde los pinches principios los van a desanchilar a su madre valió madre el pinche alcohólico valió madre bueno la excelencia que estaba escuchando aquí aquí los mandamos a chicar a su madre a chicar a su madre y están la pinche labia que tienen aquí los padrinales y le regalan a un cabrón que está jugando nada más con la ocupación con los fueras de serie y se va a ver y regresa un sorbiente para que chique a su madre ya los hemos corrido pero no él es lo que han su La unidad y deber por los cabrones que vienen empezando, que esto sí funciona cuando se quiere. Yo andaba en búsqueda de los pinches copos dentro de dos legas sin beber y sin drogarse. Y la pesqué hace 28 años que ando aquí haciendo la del perro y hasta la fecha seguimos adelante y aquí estamos. Gracias. Al avío, al avío, al avío, al avío, al avío, me vean, me vean. Los liberales fueron de ser y viejos, aquellos que han caminado la mía extra, tenemos a San Luis Potosí, al vago, compañero. Unas colabritas, padrino. Estamos a la LF, la primera vez. Hay unas colabritas, padrino. Estamos a la LF. Buenas tardes, compañeros, amigos y marxantes de la AA, yo estoy en el barrio y por suerte, por el gusto de estar con ustedes, ya que yo fui uno de los fundadores de Juárez de Serena. Aquí lo esperamos, mi Octavio. No es el 94, el 94, el 94 y hasta la fecha. El primer evento que se hizo cuenta es el 5 de la luna del 15 de junio, el 94. Ánimo, compañeros, la fiesta apenas empieza. Vamos a regarlas y felicidades. Compañeros, tenemos también otras personas, aquí un jovencito, los liberales fuera de serie, San Luis Potosí, unas palabras, estamos a nivel mundial, compañeros. ¡Ánimo, chuletas! Veníamos hablando de la gente de Guidaña, Buenaguato, que ya está con nosotros, Tapuatío, Carrera, Negro, Chintongo, Popis, Martín Cándido, Tahuasco, también de este lado, gente que nos proyectó a vivir lo que es un programa de libertad, sin represión. Yo soy el Chuletas de San Luis Potosí, desde ese rato que soy uno de los últimos seguidores del Perro Negro, después de 30 años, si no por decir, la mera verga, la paz. Tengan buenas tardes, vamos a pasarlo bien, y 24 horas por el momento, compas, gracias. ¡Gracias, ánimo! ¡Gracias, ánimo! ¡Cuky, un saludo a mi chula, bella, hermosa! Aquí estamos en el movimiento liberal y fuera de serie, veterano, puro veterano del movimiento. Buenas tardes, mi nombre es Ramón Hernández de la Sierra. ¡Ay, Molión de la Sierra! La Fabi. La Fabi fuera de serie, si quedamos, si nos vamos, hacemos algo, lo hacemos nada más entre nosotros. Y nos vemos que tiene tiempo, y que nos llevamos, no andamos a hacerle por cualquier gente, ¿verdad? Y nosotros nos invitamos a que esta tarde se pongan bien los que tienen tiempo, los que van llegando, y los que están por llegar. Gracias a todos, y a 24 horas. ¡Ánimo! Gracias, compañeros, vamos a dar el paso a la madrina Andrea de las Viejas, dentro de los liberales fuera de serie. Andrea, no deben echarse las cámaras, porque esto lo vamos a contar a nivel mundial. Que sepan qué son los liberales fuera de serie. Igual, mi Kuki, ya sabes. Marina, unas palabras, se está acabando a nivel mundial, unas palabras como liberales fuera de serie, el tiempo que ha estado con nosotros. Ok, bueno, mi nombre es Andrea, estoy vengo de la ciudad de San Luis Potosí, tengo 18 años en el próximo febrero, y desde que llegué al movimiento, sigo permaneciendo al movimiento liberales fuera de serie. ¡Ánimo! ¡Ánimo! ¡A ver cuántos días más duran entre nosotros! Y los que estamos vivos y lindas ahorita, pues van a tomar. ¡Voy a la vida, pues van a tomar, pues van a tomar. ¡Voy a la viadosa! ¡Voy a la viadosa! ¡Voy a la viadosa! ¡Todos no sabían quién era amor! ¿Hacías esto? ¡Una pinche pedo! ¡Pero aquí estoy! ¡No pasa nada, güey! ¡Voy a ser tu pinche pedo! ¡Fíjate, Gudi! ¡Fíjate! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!